¡Eh! ¡Oe! ¡Así estoy grabando! ¡Torbilitas! No se vuelve ya ¡Torbilitas! ¡Oe! ¡Torbilitas! ¡Oe! ¡Torbilitas! ¡Oe! ¡Tengo acá! ¡Oe! ¡Oe! ¡MT1! ¡MT2! MTC, MT4, bajo en dios MTC, MT8, se acabó y se acabó ¡Que estamos en Mincaya! Vivitas, oe Turcinnitas, oe Turcinnitas, oe Turcinnitas, oe MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT4, MT7 MIGAIA, 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 MIGA